Amigos de Moda y Estilo, estamos aquí con Dabalanch. ¿Qué tal? Bueno, vamos a presentar un producto que sirve para que las pestañas estén de forma natural, ¿verdad? Exactamente. De la expo belleza. Sí, Dabalanch es un tratamiento para el crecimiento de pestañas y de secas. Se aplica bien en el producto del liqueño líquido, un poquito más celoso, sin olor, sin color. Se aplica todas las noches en el área superior del párpado y en el área inferior. ¿También en el área inferior? Lo puedes usar también en la secas. Yo conocí algunos productos que nada más te indicaban las pestañas aquí arriba, pero no abajo. En las dos, es donde tú gustes. Esas tres partes son seguras. Tú lo puedes usar donde tú quieras. Empiezas a ver resultados al menos. Los máximos resultados que obtienes en tres meses. Los resultados son pestañas más largas, más fuertes, más abundantes y más cumplidas en un 50% de ti. ¿De la expo belleza lo pueden conseguir aquí en Escobelleza y dónde más? En Escobelleza lo tenemos en Sally Beauty. ¿Sally Beauty con lo que? En Prover con lo grande de algunos. Pero aquí lo tenemos en precio especial. El precio. El precio estandarizado de Gábala es de 1.500 pesos a nivel nacional, pero el producto se va a durar 6 pesos. O sea que me alcanza a mí perfectamente para lograr el crecimiento que yo deseo. Y en tres meses tú vas a obtener el crecimiento de esas mestañas. Ya que lo crecas, los siguientes tres meses son nomás para mantenimiento. Dos veces a lo que me loco. ¡Verdadísimo! Pues amigos de Moda y Estilo y de Neoradio, estamos en Escobelleza. Recuerda que nos puedes escuchar todos los lunes a las 2 en el día por www.neoradio.com. Soy tu amiga Victoria Lu y seguimos aquí en la Expo. Gracias por ver el video.